¿Cuánto demora en venirse? ¿En venirme? ¿Para acá? 20 minutos Yo no sé, de 10, 20 minutos, depende Gracias Depende de lo que vaya buscando En venirme Depende Bueno, pongámosle, no sé, unos 5 minutos Media hora ¿Qué te puede preguntar esa? Con unos 45 minutos No sé No sé ¿Cuánto demora en venirse? ¿De dónde? ¿20 minutos? Contacto Latino Latino Contacto Latino Latino Contacto Latino ¿De qué? ulu